El Centro de Artes Escénicas CAE Según informó Gabriela Castro Loaiza Cabe consignar que la arqueología es la ciencia que estudia los cambios que se producen desde las sociedades antiguas hasta las actuales A través de restos materiales dispersos en la geografía y conservados a través del tiempo La arqueología puede considerarse tanto una ciencia social como una rama de las humanidades En Estados Unidos la arqueología es considerada un subcampo de la antropología Mientras que en Europa la arqueología a menudo se considera una disciplina en sí misma o un subcampo de otras disciplinas Los arqueólogos estudian la prehistoria y la historia humana Desde el desarrollo de las primeras herramientas de piedra, el nomenkiwi, en el África Oriental en Kenia Hace 3,3 millones de años hasta las últimas décadas en nuestro tiempo actual